¡Suscríbete! ¡Somos! ¡Somos! ¡No parten un mismo asesino! ¡Hasta sufrir o llevلي dar duda solitaria! Miro la werpúferta y de frutes de tu ropa ¡Somos! ¡Somos el propio enemigo! ¡Todos! La muerte de un mismo asesino Manas, monedas, defetas, enemigos Porcentizando gente, obligando a cumplirlo Corta las cabezas, abre los caminos Corta las monedas, despliegas de cumplirlo Corta la cabeza, abre los caminos Corta las monedas, despliegas de cumplirlo 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 Gracias por ver el video